Muy bien, reciban todos el saludo. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Como es habitual en todas las mañanas, vamos a pasar la lista de asistencia correspondiente al día de hoy lunes. Todos con camarita abierta, como debe de ser, para su asistencia y el debido presente. Vamos a ver, aquí tenemos, a ver, Aldunate, Aldunate, Aguirre, Presente Miss, Zamora, Presente Miss, Campos, Presente Miss, Buenos Días. Buenos días. Canales. 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 Canchumuni. Presente. Captcha. Presente Miss. Caso. Caso. Chavardía. Presente Miss, presente. Cristóbal. Presente Miss. Delgado. Presente Miss. Escobar. Los ángulos. Flores. Flores. Presente Miss. Muy bien. Giraldo. Presente. Guzmán. Presente Miss. Hernández León. Presente Miss. Ahí está. Hernández Paredes. Buenos días. Buenos días. Marín. Presente Miss. Seguimos Montero. Montero. Presente Miss. Bien. Seguimos Quispe. Presente Miss. Ramírez. Presente Miss. Rodríguez Melchor. Rodríguez Melchor. Rodríguez Melchor. Rodríguez Melchor. Rodríguez Orillana. Sentemis. Sentemis. Ahí está Rodríguez Melchor. Listo. Ruiz Calderón. Presente Miss. Seguimos. Y Parraguirre. Presente Miss. Yuri Vilca. Presente Miss. Zapata. Presente Miss. Suma Eta. Presente Miss. A ver. Por aquí. Canales. Listo. Entonces. Vamos ahora a empezar nuestra clase correspondiente. Ya tenemos la asistencia. El día de hoy nos toca el curso de aritmética. Y del mismo curso también tenemos el día de hoy evaluaciones. Vamos a preguntar qué tanto han revisado su texto. Hoy día nos toca la multiplicación de números naturales. ¿Sí? Entonces vamos a visualizar. Vamos a ver qué tanto hemos visto de nuestra clasecita para el día de hoy. A ver. Mientras que se va proyectando. Voy a preguntar. A ver. Aquí tengo a Jordani. A ver. Dime Jordani. Dime. Nuestro tema. Se trata de multiplicación de números naturales. Claro. Nuestro tema es multiplicación de números naturales. ¿Sí? A ver. Sí. A ver. Sí. Es nuestro tema. Perfecto. El capítulo. Ah. El capítulo cinco. Mi Francia. ¿Qué pasó aquí? Ya está. Ahora sí. Capítulo cinco. Se había quedado pegado desde la semana pasada. El capítulo cuatro. Capítulo cinco. Multiplicación de números naturales. A ver. Antes de iniciar nuestro tema. Multiplicar. ¿Qué tiene por multiplicar números naturales? A ver. ¿Qué me lo dice? Tengo aquí manitos alzadas. Si tienen la respuesta, que quede con manito alzada. Y si no, lo dejamos ahí pasar. A ver, Estrella. Dime. Es que la multiplicación tiene sus factores que se llaman multiplicador, multiplicando y el producto. Producto. Que vendría a ser la respuesta, ¿no? Muy bien. Entonces, tiene sus elementos o términos que son los factores. Ambos son factores porque se van a multiplicar, pero uno de ellos recibe el nombre de multiplicando y el otro es multiplicador. Y la respuesta, y la respuesta se llama producto, ¿no? Entonces, a una multiplicación vamos a encontrar factores y producto. O puedes encontrar multiplicando, multiplicador y producto. Muy bien. Otra cosita más. A ver, por ahí alguien más que tiene alguna otra idea. Vamos a ir a ver pasando. De repente, por ahí alguien tiene alguna idea adicional a la multiplicación. Todos están conformes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si todos estamos conformes, que no hay nada adicional que podamos agregar. A ver, aquí tengo una manito alzada para poder empezar, Ramina. Es como una operación, Miss, la multiplicación. No es como, es como, no. Es una operación. Es una operación matemática. Dentro de las operaciones básicas se encuentra la multiplicación. Sí. A ver, muy bien. Por ahí alguien habrá leído de repente que tiene que ver, que tiene que ver con la adición. ¿Sí? Por ahí alguien de repente ha leído que tiene que ver, sí, ahí está, por ahí han leído que tiene que ver con la adición. Claro, tiene mucha relación con la adición. A ver, prestamos atención. Multiplicar, dice. Multiplicación de números naturales. Al multiplicar los números naturales, consiste en sumar uno de los factores consigo mismo, tantas veces indique el otro. Los términos de una multiplicación, aquí lo tienen, factores y producto, factor, factor y producto. Miss, pero yo encontré que decía multiplicando y multiplicador. Igual, al ser multiplicando y multiplicador, ambos reciben el nombre de factor. Ya, entonces son factores. Cada vez que se encuentra la palabra factores, significa que se van a multiplicar. Y la respuesta es el producto. Ya, y la respuesta es el producto. Además, ¿qué voy a agregar? Se puede decir que una multiplicación es una adición abreviada con sumandos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Mira el siguiente ejemplo. Si observo, dice aquí, 6 por 5. Todos sabemos la tabla del 6 y la tabla del 5. 6 por 5 es 3. Pero si yo no paso a una adición, y ahí está lo que te está mencionando, que es una adición abreviada, mira, ve, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces se ha sumado el mismo número 6. Entonces, si tiene relación con la adición, tiene mucha relación. 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6 será igual a 3. ¿Ya? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que relacionar el concepto de multiplicación. El día de hoy lo único que vas a hacer es multiplicar. Así de sencillo. Así que tienes que tener a la mano tu lápiz, borrador, hojitas para trabajo o tu cuadernito. ¿Ya? Si tienes tu pizarrita, tu pizarrita, no hay problema. El material que tengas a la mano, vas a trabajar con él. Y vas a tener tu texto, ¿sí? Tu texto. Entonces, manos a la obra que vamos a empezar. ¿Ya? Vamos a empezar. A ver. Aquí, desarrollo de la página. Vamos a ver. A veces la página también se pasa rápidamente. Vamos a ver un ratitito, un ratitito. Ahora sí. 81 a la 83. Entonces, en el acto, como he dicho que todos van a multiplicar. Todos van a multiplicar. O sea, aquí no hay nadie que se quede sin multiplicar. Voy a preguntar la tabla de multiplicar. ¿Ya? Voy a preguntar. Y esta vez voy a empezar desde el fondo. ¿Qué significa? Camarita abierta, Nicole Carcha. Voy a empezar con Abel. Abel. Abel, empezamos aquí. El resto sigue trabajando. Un ratitito, Abel. El resto sigue trabajando porque a cualquiera, hoy día, no hay que manito alzada nada más, porque aquí todos saben multiplicar. ¿Ya? Todos, sin excepción. Abel, empezamos. Mis, a mí no me sale eso. Lo que usted está haciendo no me sale. ¿Cuál es, Joaquín? No, a mí sí calcula G, pero me calcula el valor de G, pero a mí no me sale. Calcula L. ¿Y un número igual? ¿Qué página estás? La página 5. Página 81. ¿Qué página? A ver, un momentito. ¿Ya estás, Joaquín? ¿Para poder avanzar? No, no, mis, yo no tengo la página 81, mis. De álgebra. Estamos en aritmética, no estamos en álgebra. Ah, mis, amigas, en aritmética. Bueno, mientras que Joaquín va buscando, hay que seguir avanzando, ¿ya? Vamos a ver. Abel, empezamos contigo. Ya, mis. 9 por 3, 27. Ya. 27 por 4, 208. Vamos a ver. 108, perfecto. 108 por 5, 540. 108 por 5 me da 540. Muy bien. Lo único que he hecho es una secuencia siguiendo el orden, según me indica la flechita, ¿no? Voy multiplicando. 9 por 3, 27. 27 por 4. Y la operación lo hago aquí abajito. No hay que solamente coloco la respuesta o utilice mi calculadora. No, la operación del multiplicar lo vas a colocar aquí, donde dice solución. ¿Ya? Ángeles, continuamos contigo. Sí, mis. 8 por 3 es igual a 24. Muy bien. 24 por 4 es igual a 96. 24 por 4. A ver, 96. Ya está. Ponemos de 96. Y entonces 96 por 5 es igual a 480. 96 por 5 es igual a 480. Por lo tanto, el valor de S es 480. ¿Sí? El valor de S es 480. ¿Ya? Todos trabajando, todos resolviendo tal cual se encuentra en la pantalla. Mis. Dime. Una pregunta. En la número 3. Disculpa que le pregunte así muy adelantado, pero es que no entiendo mucho. Entonces vamos a esperar cuando lleguemos a la pregunta 3. Ya, mis gracias. De nada. Un ratito vamos a llegar. ¿Ya? Muy bien. Pasamos. Entonces ya has anotado. Ya sabes que tienes que multiplicar. Aquí es muy sencillo. El día de hoy es pura multiplicación. Pura multiplicación hoy día. Full camarita prendida. Nadie se desactiva de cámaras porque si no, no va a llegar tu participación. Siguiente pregunta número 2. Jeremy Flores. Número 2 de color rojo. Jeremy Flores. Si Cristiano recibe 19 soles, dice ahí, 19 soles, entonces, por cada uno de sus cinco tíos, por cada uno de sus cinco tíos, ¿cuánto dinero recibirá? ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar. Multiplicar. Voy a multiplicar. 19 por 5. ¿Cuánto es 19 por 5? 95. 95. A ver, 9 por 5, 45, llevo 4, 95. ¿Cuánto dinero recibe en total? 95 soles. 95 soles. Continúe. La siguiente. Daniela, número 2 de color azul, número 2 de color azul, me dice, Amelia recibe 25 soles, Amelia recibe 25 soles por cada uno de sus seis tíos. Ahora Daniela tiene seis tíos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí para obtener su dinero total? Voy a multiplicar 25 por 6. Voy a multiplicar 25 por 6. ¿Y cuánto me sale? 160. Vamos a multiplicar, ¿se vuelve 160? 150. 150, ¿no? 150. 6 por 5, 30, llevas 3. Y 6 por 2, 12 más 3, 15. ¿Cuánto dinero recibe? 11 recibe 150 soles. Recibe 150 soles. ¿Listo? Ahora, en la número 3, mientras que vas trabajando, en la número 3, ahí puedes observar, los que ya están en la número 3, ya terminaron, esto de la número 2, puedes observar que hay sumas y también hay una multiplicación entre esos dos paréntesis, ¿sí? Pues vamos a ver qué vamos a hacer en ese caso. Recuerda que la multiplicación es una adición abreviada. Entonces, vamos a ver qué se hace. Cuando tengas muchos sumandos, en este caso son 9 veces, y aquí tengo 23, 18 veces, observa, observa, deja de hacer lo que estés haciendo. Vas a tomar el primer numerito y vas a tomar el que me indique la cantidad de veces. ¿Por qué es lo que se va a repetir? Y entre ellos dos va a haber una multiplicación. ¿Por qué, mis? Porque se está repitiendo 9 veces, que significa que va a ser 15 por 9. Lo mismo haces en el otro paréntesis, 23, el primer numerito del paréntesis. Luego, el 18, que me indica la cantidad de veces. Y ellos dos se van a multiplicar. Ahora, no te vayas a olvidar el signo que se encuentra entre cada paréntesis. Vamos trabajando que voy a colocarlo de manera lineal. 15 por 9, entre paréntesis, por 23 por 18. Vamos a ver, te voy a dar unos cuantos minutitos para que puedas hallarme la respuesta, para que puedas hallarme la respuesta, ya, de este ejercicio. Si ya terminaste la número 3 de color rojito, puedes ir avanzando con la número 3 de color azul, ya. Vamos a ir avanzando. Muy bien, ahora sí, ya te di unos cuantos minutitos para poder trabajar, para poder trabajar. Ya te di unos cuantos minutitos, empezamos. Me quedé, porque recuérdense que estoy trabajando, 1, 2, 3, ya hemos trabajado aquí. Vamos a ver, Nicole, ¿cuánto es 15 por 9? ¿Cuánto es 15 por 9? Les indiqué que todos aquí multiplicaban, no hay quien no me diga, no lo hice, 15 por 9. Vamos a ver, 15 por 9, ¿cuánto es? 15 por 9, ¿cuánto es 15 por 9? 24, ¿no? 15 por 9, no, 15 más 9, 15 por 9, tabla de multiplicar, estamos en multiplicación. ¿Ya está? ¿Ya está? A ver. Multiplicamos, ahí la veo que está multiplicando, el resto va avanzando, el resto va avanzando, así me hace la manito, yo veo quienes están trabajando, porque estoy con la participación de Nicole, necesito escuchar al Nicole 15 por 9. 15 por 9, ¿cuánto es 15 por 9? Joaquín, ¿cuánto es 15 por 9? ¿Es 15 por 9? Sí, 15 por 9. ¿Y 135? 135. 135, 15 por 9, ahí está, 135. Si no lo puedes hacer lineal, tal cual se hace en vertical, es la mejor opción. Anthony Escobar, 23 por 18, ya debe de estar. ¿Cuánto es? 23 por 8, ¿cuánto es Anthony? Mamita, estoy preparando el... Estoy con Anthony Escobar, por favor, empieza. Otra vez el microfonito de ANC, desactivó Joaquín. 414. A ver, vamos a ver, voy a estar desactivando el audio de Joaquín, porque si no se oye la interferencia. 23 por 8, vamos a ver, 414, 23 por 8, 184. Y 23 por 1 se coloca ahí a esa altura. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes es multiplicar a los niños que no me responden según la pregunta que hago. Simplemente voy a tener que asumir que no están siguiendo la secuencia. Tienen que trabajar, no calculadora, aquí no hay calculadora. Yo les voy a preguntar cuánto me sale, cuánto me sale. Cuando le diga directo, claro, es distinto. Así que trabajando, aquí todos saben multiplicar, estamos en grado de quinto grado. Entonces, me piden ahora multiplicar, porque acá había una multiplicación. Multiplicamos las dos respuestas, del primer paréntesis y del segundo paréntesis. 135 por 414. Así que aquí voy a preguntar, ya, 135 más, perdón, por 414. Voy a preguntar por hileras. 135 por 4, ¿cuánto es, Gabriel? 135 por 4. 4. ¿2.070? 135 por 4 es 2.070, seguro. Por 4, estoy por la primera cifra. Recuerda que aquí se van a multiplicar 3 veces, 3 números, perdón. 135 por 4. 560. Vamos a ver. 540. 540. 540. A ver, 5, por si acaso, no va a ser que me haya confundido yo. 5 por 4, 20, lleva 2. 12 y 2, 14, lleva 1. Y 4 por 1, 5. Está correcto. Kenia. Bueno, la siguiente. Ah, no, ya va a salir la respuesta. Pues no, aquí ya sale por 1, es lo mismo. Y por 4 se repite. ¿Cuánto sería la sumatoria, Kenia? Sumamos. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? Vamos, te quiero ver trabajando. ¿Cuánto salió, Kenia? 1,213. 1,213. Mire el orden. 0 baja 4 más 5, 9. 3 con el 5, 0. La sumatoria. Ah, o sea, voy a tener que hacer una clase de multiplicación, porque ya me doy cuenta que multiplicación de 2, de 3 cifras, agarramos calculadora y sale. ¿Qué es esto? ¿Cuánto sale, a ver, Ángeles? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Me sale 45,696. ¿Seguro? Sumado bien. Estefano, ¿cuánto sale? ¿Tú? Ya, mí. Dime, Ángeles. En la que me había utilizado, era una pela cómoda. 55,890. Muy bien. 55.890. Tenemos que sumar hacia abajo de manera lineal cifra con cifra. Y lo que voy llevando coloco arribita. Me pregunta, calcula la suma de las cifras del siguiente producto. Me piden la suma de esto. 5 más 5 más 8 más 9. Aquí sería 10 y aquí sería 17. Por lo tanto, la respuesta es 27. Muy bien. Número 3. Mi frase es igualito. Sí, muy parecido. Muy parecido. Muy parecido aquí es el trabajo, la número 3. Entonces, vamos a encerrar el primer numerito que se está sumando y el 8 de la cantidad de veces que se repite. Recuerda que entre ellos dos se multiplica. Lo mismo sucede con el 24 y con el 17. Entre ellos dos se multiplica. Lo ubicamos de manera lineal. Ahí está. Pregunto. 14 por 8. Ya eso debe de estar acabado. Ahorita pregunto. Acabado. Nada que recién me está resolviendo la multiplicación. Aquí terminado. Ahorita pregunto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 48. ¿48? 14 por 8. 112. 112. Muy bien. Muy bien, Andri. Porque estuvo atento. Perfecto. Matías, 24 por 17. 24 por 7. ¿Cuánto sale? 408. 408. ¿24 por 7? Ah, no. 168. A ver, vamos a ver. Muy bien, 168. Multiplicar por 1 es sencillo, así que lo voy a colocar ahí. Y luego hacemos la sumatoria, ¿no? A ver, vamos a ver. 10, 2. Salió 408. ¿Estamos bien lo que me has mencionado? Sí, mismo. Perfecto. Perfecto. Entonces, continúo. Me he quedado con Matías. Me quedé aquí con Matías. Tengo a... A ver. Estefano. Ahora me toca multiplicar las dos cantidades. 112 por 408 o viceversa. Primera multiplicación. 112 por 8. ¿Cuánto es? ¿Primero? ¿Ciento 12 por 8? Sí. Ocho por 2 es 16. Llevo 1. Muy bien. Ocho por 1. Ocho por 1 es 8. Llevo 9. Es que ya. 9. Después, 8 por 1, 8. 800. 800. Ay, no me acuerdo. Y la cámara. 800. No. 800. 800.